Contento, la verdad que el grupo me recibió muy bien, el cuerpo técnico, todos los que trabajan en el club, la verdad que me trataron muy bien de entrada, así que contento, me siento muy cómodo acá en Barcelona, un gran club. Sí, conocí a Fidel, bueno, los chicos que lo enfrentaba, a Johnny, lo tuve compañero, y para los otros chicos también los conocí, así que, linda banda ahí, lindo grupo. Nada, de Barcelona, es un club muy grande, es un club muy grande donde todo jugador quiere jugar, y la verdad que cuando venía a jugar acá de visitante, veía a la gente que te metía en el estadio y jugar con eso a favor, la verdad que, debe ser una locura. Bueno, siempre juego del medio campo para adelante, me tocó jugar interior, extremo, falso 9, me siento como el medio para adelante en todas las posiciones. ¿Me estás atacando? Sí, mientras estemos cerca del arco. Agradecerle a la gente, recibí los mensajes, le agradezco mucho cariño, gracias por la bienvenida y esperemos que todos juntos logremos los objetivos.